Gobierno expone programa de la red solidaria al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial. Hoy estamos presentando uno de los programas más insignes de este gobierno, dijo la mandataria. El proyecto se ejecutará en 1926 aldeas donde viven unas, 350 mil familias, bajo la pobreza y extrema pobreza. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, expuso ante una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo, y del Banco Mundial, su plan de protección social orientado a la reducción de la pobreza, una de las principales metas de la refundación. Estos organismos financieros están anuentes a apoyar el programa social, de la presidenta Castro para llegar de manera real a los menos favorecidos. El gobierno identificó a un total de 1.926 aldeas donde viven unas 350 mil familias bajo condiciones de pobreza y extrema pobreza. Es hacia estas familias donde irán dirigidos, los programas de ayuda del gobierno, que serán canalizados a través, de la Secretaría de Desarrollo Social, CDSOL. Un programa insigne. Hoy estamos presentando uno de los programas más insignes de este gobierno, dijo la presidenta Castro, a los equipos técnicos del BID y al Banco Mundial, en un evento que se desarrolló en casa de gobierno, ante la presencia de varios funcionarios. Yo soy una mujer de fe, y siempre digo, que esta segunda oportunidad que Dios nos ha dado, tiene que tener un propósito, de hacer las cosas bien y de la única manera que lo podemos hacer, es cuando involucramos a las comunidades para que se apropien de los programas y proyectos, expresó. La presidenta dijo que al tomar posesión de su gobierno lo que encontró fue, más pobreza, más miseria que necesitamos darles respuesta. Pese a ello, nosotros no vamos a hacer un decreto de emergencia, debemos de hacer un decreto de emergencia de conciencia, que todas las acciones que hagamos tienen que ir destinadas a esas familias. Las familias tienen dignidad. Estas familias tienen dignidad y ellas no están pidiendo solo dádivas, lo que quieren es oportunidad para salir de las condiciones en que están, refirió la primera mujer presidenta del país. Castro resaltó ante las misiones del BID y Banco Mundial que este gobierno es una transición de la dictadura, a la democracia. El país es conocido en el mundo como un narcoestado, como uno de los más corruptos de América Latina. Nos toca limpiar eso y volver a darle la confianza, que el pueblo necesita a sus gobernantes, y también ganar la confianza de los organismos internacionales, explicó la mandataria. Castro afirmó que se atacará causas estructurales de la pobreza. Por su parte, el secretario privado presidencial, Héctor Manuel Zelaya, en su exposición recordó, que las políticas de los últimos 12 años en base a la protección social no tuvieron los resultados más óptimos, y nosotros lo declaramos como fracasados, y por eso es que empezamos a retirar y a dar por terminado ese montón, de programas que no tenían un objetivo. Nosotros pregonamos la refundación de Honduras, y para ellos requerimos viabilidad presupuestaria y si algo tenemos claro, es que debemos hacer lo más posible con el menor recurso, dijo Zelaya. La Secretaría de Desarrollo Social, CDSOL, a través de la cual se impulsarán los programas, tiene dos ejes fundamentales, la red solidaria, como Estrategia de Reducción de la Pobreza y el PRAF, Programa de Acción Familiar, que también será reestructurado. La idea de este concepto de la red solidaria, demostró ser un enfoque poderoso para atacar a las causas coyunturales, de la pobreza, pero más importante atacar las causas estructurales de la pobreza y de la inequidad, apuntó. La red solidaria busca proteger la sociedad frente a los embates económicos, además de permitir el desarrollo, de sus capacidades para el mejoramiento de su vida. El gobierno de la mandataria Castro está impulsando los proyectos verticalmente integrados. La red solidaria no es un bono, sino una red que protege a las familias, a la vez que se refunde el sistema económico, y social. Se necesita el bono, por supuesto, pero solo como un instrumento más dentro de toda una visión, de expresión social, explicó el secretario privado. CDSOL pretende consolidarse como institución. También hizo su exposición sobre el organigrama de la red solidaria el titular de CDSOL, José Carlos Cardona. CDSOL, con el impulso del programa, busca consolidarse como una institución líder en el sector, de protección social con un modelo que asegure las capacidades de autogestión regional, y comunitario y un sistema de reinserción al mercado productivo, y económico del país. Aclaró el ministro Cardona que el programa social ya se está ejecutando con fondos del gobierno a través de dos unidades ejecutoras, la AEPAS, Agencia Estratégica de Proyectos Productivos Ambientales, y Sociales, y la OAP, Unidad Administradora de Proyectos. Los representantes de los organismos. En el diálogo de alto nivel estuvo por el BID, su representante María José Jarkín, Gabriel Catillo, jefe de operaciones y Pablo Ibarran, jefe de división y protección social y salud. Por el Banco Mundial, el director de la práctica global protección social, y trabajo para América Latina, y el Caribe Pablo Gotret, David Ian Walker, gerente del sector trabajo y varios especialistas de áreas. Consultor de la red solidaria de MEL, entre los conferencistas. Hoy estuvo entre los conferencistas del BID, Miguel Cicli, uno de los asesores de la exitosa, red solidaria que impulsó el gobierno del presidente Zelaya, en el 2006, a través del Gabinete Social liderado, por la entonces primera dama Xiomara Castro. S. Kelly, ha ocupado cargos, en México como subsecretario de Planificación, y evaluación del Ministerio de Desarrollo Social, jefe de la Unidad de Desarrollo Regional de la Oficina, Ejecutiva de Planificación Estratégica, y Desarrollo Regional y ha hecho investigaciones en la Universidad de Oxford. El experto expuso sobre el esquema de gradualidad, para mejorar las condiciones de vida de los hogares, en condición de pobreza extrema. Muy pocas veces uno tiene, una segunda oportunidad de hacer algo, de continuar un proyecto de este tipo, afirmó S. Kelly al recordar su papel en el 2006 en Honduras. Se pronunció por una estrategia de despliegue, de gradualidad, para ejecutar los proyectos sociales, debe haber una ruta trazada para hacer un corte de caja en el 2026, que nos permita decir, esto fue lo que se logró. Destacó pilares estratégicos importantes como la cohesión social, responsabilidad, transparencia, gradualidad. Metas claras. Finalmente, el consultor del Banco Mundial, Pablo Gotret, consideró que se debe recuperar el tiempo perdido, a raíz de la pandemia sanitaria. Hay ciertas prioridades que nos pueden ayudar a definir metas, en las cuales podemos atacar claramente, con objetivos claros, con brechas claras y a los cuales debemos asignar un marco institucional, presupuesto y políticas claras de manera inmediata, afirmo. Gracias por vernos. Si este video te gustó dale me gusta y compártelo con tus amigos y no olvides suscribirse y dejar su comentario.